Bienvenidos al canal de YouTube de la diócesis de Osma Soria. Hoy nos encontramos en Almazán, en la iglesia de San Miguel, un templo de origen románico cuya construcción se inició a mediados del siglo XII, tras la incorporación de la ciudad a Castilla y su posterior conquista por Alfonso I el Batallador. En 1931 fue declarada Monumento Histórico Artístico del Tesoro Nacional. Desde aquí comenzamos con el sumario. Este mes nos acercamos al encuentro de laicos sobre el primer anuncio que se celebró en la parroquia de Santa Bárbara en la capital soriana. Asistimos a la Semana del Matrimonio, una iniciativa de la Conferencia Episcopal Española. La parroquia del Pilar de Soria acogió un encuentro entre matrimonios. Conocemos los detalles del encuentro de obispos, vicarios y arciprestes de iglesia en Castilla que tuvo lugar en Ávila. Y visitamos consagreda con motivo de la celebración de la jornada de convivencia organizada por la delegación de Cofradías. El viernes 2 de febrero, jornada de la vida consagrada, se celebró la Eucaristía en la iglesia de San Juan de Rabanera de Soria a las 7 de la tarde, presidida por el vicario general y con la participación de los religiosos y religiosas de la diócesis. La mañana del miércoles 7 de febrero tuvo lugar una jornada sacerdotal en el seminario del Burgo de Osma, un día de convivencia en el que se contó con el acompañamiento y la dirección de Monseñor Ricardo Blázquez, arzobispo emérito de Valladolid. El día 11, festividad de la Virgen de Lourdes, dio comienzo la campaña del enfermo 2024 con la celebración de la Jornada Mundial del Enfermo, bajo el lema Dar esperanza en la tristeza. Esta campaña concluirá el 5 de mayo con la celebración de la Pascua del Enfermo. Manos Unidas de Osma Soria puso en marcha la campaña contra el hambre 2024 con el lema El Efecto Ser Humano. El sábado 3 tuvo lugar un concierto solidario en el Centro Cultural Gaya Nuño. El viernes 9 se presentó la campaña en el Casino Círculo Amistad Numancia de Soria y el domingo 11 el señor obispo presidió la Eucaristía en la parroquia de Santa Bárbara. Organizado por la delegación de laicos, el sábado 10 se realizó un encuentro sobre el primer anuncio en la parroquia de Santa Bárbara. La formación consistió en una ponencia online sobre la importancia del primer anuncio, impartida por Javier Morlans, sacerdote diocesano de Barcelona. Este encuentro fue previo al Congreso sobre el primer anuncio que se celebró en Madrid los días 16, 17 y 18, al que asistieron varios miembros del laicado junto al obispo y al vicario de pastoral y nueva evangelización. El sábado 24 la delegación de laicos organizó junto al departamento de peregrinaciones una nueva jornada de convivencia que se desarrolló en la zona del Valle del Tera. El 12 de febrero el presidente de Caja Rural de Soria, Carlos Martínez Izquierdo, y el obispo de Osma Soria, monseñor Abilio Martínez Barea, renovaron un año más el convenio de colaboración para la restauración y conservación de imágenes religiosas de las parroquias de la diócesis. Desde el día 12 hasta el 18 tuvo lugar la Semana del Matrimonio, iniciativa dirigida a dar conocer la belleza del matrimonio cristiano. La Delegación de Familia y Vida organizó el sábado 17 un encuentro de matrimonios en la parroquia del Pilar de Soria, que contó con la presencia del señor obispo. El programa consistió en un coloquio con testimonios de matrimonios comprometidos con el proyecto amor conyugal, la Eucaristía con la renovación de los votos matrimoniales y un tiempo de adoración ante el Santísimo. El 19 y 20 de febrero el Seminario Diocesano de Ávila acogió por segundo año consecutivo el encuentro de obispos, vicarios y arciprestes de Iglesia en Castilla, a la que pertenecen las diócesis de Valladolid, Salamanca, Ciudad Rodrigo, Zamora, Ávila, Segovia, Palencia, Burgos y Osma Soria. En esta ocasión los trabajos se centraron en realizar un análisis de la situación eclesial y sociodemográfica de Castilla y León, con el fin de poder organizar mejor la atención pastoral y las estructuras evangelizadoras. El jueves 22 se llevó a cabo el retiro de cuaresma de los sacerdotes diocesanos con el señor obispo. Se celebró en la capilla de la Casa Diocesana de Soria a las once y media de la mañana. Como en años anteriores, en el tiempo de cuaresma, la delegación de cofradías convocó a los miembros de las cofradías, hermandades y asociaciones de la diócesis a una interesante jornada de convivencia que en esta ocasión se desarrolló en Ágreda el sábado 24 de febrero. El 14 de febrero, miércoles de ceniza, comenzó el tiempo de cuaresma. En nuestras parroquias vivimos la celebración de la ceniza. Ese mismo día, el Papa Francisco escribió en redes sociales En este tiempo de cuaresma, retirémonos un poco al desierto. Dediquemos espacio al silencio para permitir que la voz del Señor hable a nuestros corazones y los mantenga en el bien. Veamos ahora la agenda del mes de marzo. Viernes 1, segunda sesión de los Consejos Presbiteral y Diocesano de Pastoral en Soria. Del 4 al 8, charlas cuaresmales en Soria, a las 8 de la tarde en la Parroquia del Salvador. Viernes 8, 24 horas para el Señor, a partir de las 5 de la tarde en la Iglesia de San Juan de Rabanera. Lunes 11, séptimo aniversario de la ordenación episcopal del Señor Obispo. Del 11 al 17, semana vocacional. Del 15 al 17, retiro espiritual de cuaresma para laicos en el seminario. Sábado 16, Javier Hada. Domingo 17, día del seminario. Sábado 23, Operación Bocata en Soria. Miércoles 27, Misa Crismal. Viernes 29, Colecta por los Santos Lugares. Y toda la información en nuestra página web. Esto ha sido todo por el momento. Gracias por acompañarnos. Desde San Miguel en Almazán, un saludo fraterno, paz y bien.